¡Susurros! 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 Sin falta, estiloercito Un flow y un estilo perfecto Dejamos los agentes para hacer remientos Sois unos chichis, no tenéis remedio Appretamos la paella y pillamos de centro Pasamos a razor, yo te quito de medio Nos tocan la polla, somos unos remedios Mucho ego que tenéis, pero teméis a Dios Yo solo temo a que me digas adiós Pair el tigre, espero esclusar, acusar Escucha la crema, te harás adicto Sois mierda de paloma, pero mal blandito Unos putos incultos y bailes de luritos Estoy pasado de moda, o se les va la bola Ahora escuchan susurros a deshora No sé de qué va esto, entro en Javi Trova Perdido en el futuro, ¿de dónde han salido estos? Taborre tanto, pixel tanto, efecto Zorran chupando micros extraños majeos Un saludo para San Pedro, otro cáncerbero Que prepare las copas y después bebemos Vivo aquí arriba y veo en los calderos Pum, 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 perrenceros Sois unos chichis, yo tengo el remedio Hacemos la vaella y pillamos el centro Pedaleo, pedaleo, colgado de una pici Que mareo, que mareo Lloro solo los sonidos materializados Vibro, vibro, vibro por el universo Te paso por esta extraña galaxia Miro, no me quedo, no me quedo No me, no, 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 no Ya me quedo con tu carro porque vamos topedo, me da miedo en las curvas, yo siempre acelero. Un saludo para San Pedro, otro cancerbero, que prepare las copas y después bebemos. En tu ansiedad, ¿de qué es que pasa por esa cabecita noca en estos momentos? ¿Pero qué le pasa?